La 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 De la ala Z No se tu pero yo Vivo en mis segundos Contrario al mundo Y no se tu pero yo Me enamoré de mi fe Y del Dios que dice que aunque Vivo aquí yo no soy De aquí y un día me voy De aquí Ando con mi flow celeste De leste al oeste De norte a sur Tome mi cruz Cueste lo que cueste Eh Ando con mi flow celeste Eh De leste al oeste Eh De norte a sur Tome mi cruz Cueste lo que cueste Eh Eh Sin Felipe ya tengo soporte Y la cruz es mi pasaporte Ciudadanos cristianos que no viven vano Y la Biblia siempre de transporte Siempre con flow y con porte Todo estén Todo estén como me porte Mi regalo vino del cielo No vino del pueblo norte Por eso Por eso ya la calle no me llaman No llaman Yo los llamo en la calle Pa' decirles que aunque Vivo aquí Yo no soy de aquí Y un día me voy de aquí Ando con mi Ando con mi flow celeste Eh De leste al oeste Eh De norte a sur Tome mi cruz Cueste lo que cueste Eh Ando con mi flow celeste Eh De leste al oeste Eh De norte a sur Tome mi cruz Cueste lo que cueste Eh Eh Simple el flow Pero de altura del censo Sin censura No hay camisa de fuerza Que aguante mi locura Soy el loco Pero Y con la verdad lo he hecho todo Me enfoco poco a poco Y con el bien le espuelo el coco Por eso Por eso ya la calle no me llaman Yo los llamo en la calle Pa' decirles No sé tú Pero yo Vivo en mis segundos Contrario al mundo Y no sé tú Pero yo Me enamoré De mi fe Y del Dios que dice Que aunque vivo aquí Yo no soy de aquí Y un día me voy de aquí Ando con mi flow celeste Eh De leste al oeste Eh De leste al oeste Eh De norte a sur Tome mi cruz Pues de lo que cueste Eh Yeah 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 Hey De las A a la Z Ajá 10-3 10-3 Jejeje Balaz, estamos aquí, pero no somos de aquí Diez cuatro